Un hombre y un perro han sido rescatados este lunes de un pozo de seis metros de profundidad en el Parque Natural Las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Ambos habían quedado atrapados por accidente, pero han resultado ilesos tras ser puestos a salvo en un operativo en el que han participado bomberos, policías y guardias civiles. Gracias a la ayuda de los efectivos de salvamento, el hombre y el animal estaban en el exterior una hora después. El primero ha salido con la ayuda de una escalera y el perro ha sido rescatado con un transportín.